¡Hola tiktakers! Seguro que muchos de vosotros ya sabéis de menos nuestros domingos mitológicos. Hoy iniciamos una semana entera dedicada al amor. Se está acercando San Valentín. Por eso vamos a hablar de una deidad muy especial, Dionisio, conocido como Bacu en la antigua Roma. Es el dios de la fertilidad, el vino, la locura y el teatro. A menudo se dice que representa las emociones, el caos y el desorden. Fue el encargado de enseñar a los humanos a cultivar la vid y fabricar vino. Según su culto, moría cada invierno y resucitaba en primavera. Con él lo hacían también los frutos de la tierra. Por eso se le reconoce como el protector de la agricultura. Se dice de él que era bueno y amable con aquellos que lo adoraban, pero a menudo llevaba a la locura a los que lo rechazaban. Se cree que el nombre de Baco surgió de los gritos con los que se adoraba al dios en las fiestas que se organizaban en su nombre, llamadas bacanales. En estas al principio solo participaban mujeres, que bailaban, bebían y hablaban de asuntos secretos. Más tarde se permitió acceder a los hombres y se popularizaron. Por el desenfreno que generaban, el senado romano las prohibió en el año 186 a.C. A pesar de eso se cree que se siguieron celebrando durante mucho tiempo. Dionisio es hijo de Zeus y de la mortal Sémele, hija de Cazmo, rey de Tebas. Cuando Sémele estaba ya embarazada de él, Hera, esposa de Zeus, se enteró de la infidelidad y estalló de ira. Como venganza se camufló como anciana y convenció a la joven de que el hombre que la pretendía no era el verdadero Zeus, sino un impostor. Sémele la creyó y embarazada de seis meses obligó a Zeus a presentarse ante ella con toda su fuerza. Esto provocó su muerte ya que era una simple mortal. Aún así consiguieron salvar al niño que había en su vientre. Hermes lo sacó de la barriga de su madre y lo cosió al muslo de Zeus, donde permaneció tres meses más. Esto provocó que se conociera a Dionisio como el dios que nació dos veces. Otra versión de su historia cuenta que era hijo de Zeus y Perséfone, la reina del inframundo griego. De nuevo los celos de Hera hacen que intenten matar al niño, esta vez mandando a los titanes para ello. Se dice que estos lo engañaron con juguetes para posteriormente devorarlo. Pero no del todo. Justo antes de que llegaran a su corazón, Zeus los convirtió en polvo con sus rayos. Y aquí nos encontramos con dos versiones. Por un lado se dice que Zeus cosió el corazón a su muslo, lo que provocó que su hijo resucitara. Y otros dicen que se lo dio a Sémele para que lo comiera y así concibiese a su hijo. Sea como sea la versión, el renacimiento provocó que fuese un dios muy seguido. Tampoco está claro quién o quiénes fueron los encargados de cuidar del pequeño durante su infancia. Algunos creen que fue Hermes, otros el rey Atamante y su esposa Hino, hermana de Sémele. También se dice que lo cuidaron las Nisiades, o las Siades, ninfas de la lluvia. Ellas lo acompañarían toda su vida y Dionisio se lo agradecería renovándole su juventud y colocándolas en los cielos como la constelación de las Siadas. La leyenda dice que descubrió la cultura del vino gracias a Ampelo, que también podría ser su primer amor. Pero Hera los descubrió, y acabó con la vida de su amigo, cumpliendo así parte de su venganza. De su cuerpo moribundo salió la sangre que creó la primera vid. De ese modo el dios desarrolló la vendimia. A partir de ahí fue enseñando sus conocimientos allá por donde pasaba. Todo lo que le rodeaba era puro éxtasis, por eso no despertaba todas las simpatías que desearía. Se movía con un carro tirado por leopardos o panteras, y siempre iba acompañado por una serie de personajes extravagantes. Las fiestas con mucho vino y lujuria eran parte de su día a día. Se le representa casi siempre como un joven muy atractivo, alegre y festivo, vestido con piel de cabra o pantera. La hiedra y la vid suelen estar también siempre presentes. Algunos decían que era muy afeminado. En cualquier caso, su increíble belleza provocó que en más de una ocasión quisieran secuestrarlo para venderlo como esclavo. Entre las muchas leyendas que lo rodean está la del rey Midas. Dionisio descubrió que su antiguo profesor y padre adoptivo, Sileno, se había perdido. El rey Midas lo cuidó y protegió durante un tiempo, y por eso él quería agradecérselo. Le preguntó al rey cuál era su deseo, y este decidió poder convertir en oro todo lo que tocaba. El rey estuvo encantado con su nueva habilidad, hasta que convirtió en oro a su propia hija. Arrepentido, quiso deshacer su petición. Dionisio le dijo que debía lavarse las manos en el río Pactolo. Así lo hizo, y convirtió la arena en oro. Este es el motivo por el que se cree que sus arenas eran tan ricas en este material. Como veis, tiktakers, este dios tuvo una vida cargada de aventuras y excesos. Está claro que se lo pasó bien. ¿Qué opináis? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!